El lema fundamental de nuestro colegio es que queremos que nuestros hijos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro. Los objetivos en el sistema educativo español históricamente han estado basados en los contenidos, básicamente. En el sistema británico los objetivos están basados en las habilidades de los niños, la comprensión lectora, la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión en el diálogo, la abstracción numérica, la capacidad de cálculo. Si tú practicas la habilidad, cada vez mejoras, pero si no la practicas, te quedas estancado, no la pierdes. Solo el 2% de lo que se aprende en el colegio sirve para luego hacer una carrera universitaria. Y estamos hablando de contenido. Sin embargo, todas las habilidades que tú adquieras en el colegio te van a servir luego para hacer una carrera universitaria. Es mucho más importante adquirir habilidades que adquirir conocimientos en el colegio. Nosotros vamos buscando hacer niños competentes. Es aquel que tiene los conocimientos, por supuesto mucho más importante las habilidades, pero lo más importante de todo son la capacidad o las ganas de poner estos conocimientos y estas habilidades al servicio de conseguir algo. Esta actitud positiva es medible y aprendible. Por lo tanto, nosotros desde el colegio debemos enseñarlo y evaluarlo.